Usted se me llevó la vida y a él me enteró y se aclava de aquí mis huesos de dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida y aquí me tiene como una roca que océano golpe y aquí está pero no siente Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su esencia fue un trago de hielo que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que te año causó como ha destrozado a este corazón Y tan solo palpitaba con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida y todas mis ganas Ya me he dejado congelada la hamstone Y viva la desesperanza Usted no sabe que se siente perder, no sabe que su adiós fue morir y merecer que desgarró en mi cuerpo su ser Usted no sabe que su adiós fue un trago de hielo Usted no sabe que su adiós fue un trago de hielo Usted no sabe que su adiós fue un trago de hielo Usted le dio mi vida toda de valor Lo que es el amor y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Que el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor